El banco lavaba dinero de la mafia Este es el quinto banco donde hallamos dinero sucio ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Quiero que lo hagas! ¡No te detengas! ¡Arróllame! A ver, a ver si eres capaz ¡Aún no te rindas! ¿Qué intentas demostrar? Que son iguales que yo ¿Y Harvey sabe sobre ti y su conejita bonita? Si mañana le digo a la prensa que algún pandillero será asesinado Aunque un convoy de soldados va a explotar No van a alterarse Porque todo es parte de un plan Pero cuando digo que un insignificante alcalde morirá ¡Todo el mundo pierde la cabeza!